Muy buenas tardes, último día de calor en Península de Baleares, en el resto todavía va a continuar en puntos de Canarias, donde hasta el domingo las temperaturas pueden alcanzar los 43 grados a la sombra. Esta imagen que están viendo es de esta misma mañana, donde los cielos calimosos prácticamente estaban visibles en toda la península con ese polvo sahariano y unas temperaturas que todavía continúan en alza. Pues bien, a partir de mañana esperamos que bajen de manera significativa en zonas del Cantábrico más oriental, Exemadura, Andalucía y a partir del domingo se extenderá la bajada a regiones de la mitad sur peninsular, ahí lo tienen, puntos de la mitad este y también hacia las islas más occidentales del archipiélago atlántico. En un fin de semana marcado principalmente por las altas temperaturas en Canarias, por la calima en áreas del Estrecho y las lluviznas de mañana en regiones del Cantábrico. Tormentas en el Pirineo el domingo. Mercedes Martín. Pues estaremos hablando de temperaturas extremas, por lo menos en Canarias, hasta el domingo aproximadamente. Fíjense porque ahora mismo a esta hora de la tarde los valores superan la línea de los 44,8 grados en Gran Canaria, le sigue Tenerife, La Palma y también Andalucía, en Huelva. Avisos por calor extremo a esta hora de la tarde, pero a partir de mañana bajarán las temperaturas de manera notable en gran parte de la península de Baleares. Un descenso más acusado, sobre todo en regiones del Cantábrico más oriental, donde llegan las lluvias débiles, pero bueno, van a bajar más las temperaturas y el domingo nos pondremos con máximas todavía sobre los 40 grados en Valles del Sur, pero por debajo de los 25 en Galicia, en el Cantábrico, también en Andalucía, en Málaga se quedaron tan solo con 28 y en Valencia temperaturas más normales entre los 30 y 32 grados de máxima. Gracias. 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 Gracias.